Lo voy a extrañar, nunca, nunca me olvidaré de ella, que muy pronto estaremos juntas, que no voy a poder soportar esto más. Quédense en tu casa, ¿no? Más seguro. La desobediencia hace que este ha ocurrido. Unas horas de diversión en medio de una pandemia tuvieron como resultado 13 vidas perdidas, 13 familias de luto, un dolor irreparable y todo a causa de una mala decisión, que hoy lloran sus seres queridos. Un dolor, una tristeza, mi alma destrozada, mi vida derrumbada, este dolor que tengo inmenso no lo voy a poder superar con nada en el mundo. Me quitaron a mi hija de la peor manera. Historias de jóvenes, en su mayoría madres, con un final trágico. Solidaria, participativa en la familia, alegre. Siempre te voy a extrañar, Marjorie. Sé que siempre vas a estar aquí con nosotros, sobre todo que desde arriba cuides a tus dos hijos y a tu mamá. Siempre, siempre te vamos a recordar, sobrina. Siempre te vamos a recordar, Marjorie. La mujer en imágenes es la señora Gregoria Velásquez, quien ahora es lo único que les queda a sus nietos de 9 y 7 años, pues su madre perdió la vida en Tomás Restobar en Los Olivos. La quiero mucho a mi hijo, que siempre le he querido, aunque he sido un poco renegona todo, pero ella sabe que siempre le he querido a mis hijos, ¿no? Que siempre, sea como sea, comiendo o no comiendo, he estado con ellos, con mis dos hijos mayores, que siempre he salido, he sabido salir adelante, he trabajado sola para mantener a él y a su hermano, al otro. Mayid Salcedo Velásquez tenía 26 años. Para mantener a sus pequeños, tenía trabajos esporádicos en el rubro de la belleza. Como toda, toda este, ¿no?, juventud que le gusta la fiesta, pero también trabajaba, pues, ¿no? Trabajaba y ella tiene dos hijos, se ha sido madre soltera por sus dos hijos, pero nunca pensé que se iba a ir a esa fiesta, pues, ¿no? Marjorie era una chica muy alegre, muy amiguera. Ella no se podía ir si es que no estaba bien con uno cuando se portaba mal. Siempre le llamó la atención por esas fiestas. Y le decía a Marjorie, no, no estés yendo. Ya, tía, esta es la última vez. Lamentablemente, este fin de semana no era la primera vez que acudía en plena pandemia a una fiesta como esa. Habrá sido 15 días atrás, me dijo que había ido, tía, y me dijo, esta es la última vez, tía, ya no voy a volver a ir porque estábamos en plena reunión, estábamos en el tono y llegaron, llegaron, llegaron los policías y de una me salvé, tía. La otra vez también había ido así con esta amiga Paola, ¿no? De ese de, sí, así ese de Juancho Peña, ¿no? Con esto son dos veces ya. Sin embargo, el sábado nuevamente decidió olvidarse del estado de emergencia. ¿Qué puedo hacer, señorita? Uno a veces como madre le habla, a veces ellas no entienden, ¿no? ¿Cuántas veces le he dicho? Pórtate bien, haz caso, tienes dos hijos. A veces la juventud y las malas amigas, las malas influencias no te toman en cuenta, ¿no? Lo que uno dice, ¿no? Pero ya, pues, señorita, mi hija se fue y ahora tengo que ser fuerte por mis nietos, pues, ¿no? Los familiares de la negrita, como la llamaban de cariño, lloran su partida. Deja la alegría, señorita. Deja, deja una alegría de que le gustaba hacer, mamá, arréglate, mamá, te pinto, mamá, te pongo tu pestaña, mamá, vamos al salón de belleza, que te, échate, para que te eches crema, para que no te veas vieja, ¿no? Eso le gustaba ella hacer, eso me hacía ella a veces acá en mi casa. Siempre la voy a recordar así, lo alegre, lo amiguera, que siempre ha sido, y cariñosa, porque tú no podías irte de un sitio si ella no estaba alegre contigo. Primas inseparables eran Sandra Peña Osco y Milagros Quiro Sánchez. Juntas decidieron acudir a esta discoteca. Le dijo, a las nueve estoy acá, mamá. Se fue a las cinco y media de la tarde, casi a las seis. Si yo hubiese sabido que le iba a pasar esto a mi hija, no lo hubiese dejado ir, no lo hubiese abrazado con todo mi corazón, decirle cuánto la voy a extrañar y la amo. Sandra era ambulante, se las buscaba para poder afrontar los gastos de su hijo de tres años. Mi hija siempre ha sido una persona muy linda, amorosa, cariñosa, buena. Le gustaba ayudar a la gente, salir adelante por su hijo. Decía, te amo, hija. Mi gordis me ha abrazado. Nunca te voy a dejar, mi gordis. Yo tampoco, hija, te voy a dejar. Milagros tenía apenas 21 años. Ya era madre de dos pequeñas, una de siete y otra de cuatro. Ambas primas murieron asfixiadas. Las dos se fueron juntas, chicas que recién estaban llenas de vida. Liz Melocevich Huanca, de 28 años, dejó en la orfandad a su hija de tan solo cuatro añitos, con la que planeaba irse a los Estados Unidos a darle el encuentro a sus padres. Se quedó esto por la pandemia, porque todos los trámites ya de ella, ya lo tenía listo, solo le faltaba de su niña para poder ir a Estados Unidos. Y ya pues su papá ya está en trámite, ya seguramente de viaje, algo así, para que puede llevar a la niña, ¿no? Ella encargó a su hija con sus tíos y no les avisó a dónde iba. Nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía. No, simplemente dejó a la niña encargada como ir a cualquier lugar un momento y bueno, pues se hizo tarde un poco más. Tampoco nos imaginábamos, al final resultó en este accidente, ¿no? Y nos enteramos mediante una amiga. Una lista total de 13 personas fallecidas, en la que la mayor alcanzaba apenas 35 años. Un evento que nos hace recapacitar por qué continuamos queriendo pasar por alto la pandemia que vivimos. A veces uno le habla a nuestros hijos, los hijos no toman en cuenta lo que pasa, pero ponerle a veces mano dura con nuestros hijos. A ver si nos hacen caso, pues, ¿no? A veces decirle a las chicas, córtense bien, hagan caso a sus mamás. Me siento muy triste que mi hija se haya ido.